Hola amigos de Prensita, mi nombre es Omar Abelar Y yo soy Mari Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial El autismo Estoy con Ana Enríquez, psicóloga clínica Vamos a hablar con el autismo ¿Qué es el autismo y por qué es importante que tenga un día para hablar? El autismo es una condición que se da en muchos niños y en muchas personas Que afecta el desarrollo neurológico Afecta en el área social, el área de la comunicación, el lenguaje Y también en el caso de los niños que presentan autismo Tienen una serie de intereses que son bien restringidos y repetitivos Como por ejemplo, si hay un niño al que le gustan los dinosaurios Nos va a hablar todo acerca de los dinosaurios Si hay un niño al que le gustan los aviones Nos va a hablar todo acerca de los aviones Y por qué es importante que haya una fecha Porque es necesario que nosotros los reconozcamos Que son personas sujetas a derechos Y por eso es que nosotros ponemos un día Para conmemorar a las personas que tienen el autismo Ahora Mari nos ayudará a sacar unos mitos Y usted nos ayudará a saber si es verdad o mentira Con mucho gusto De hecho todas las personas son inteligentes Sin embargo este mito es falso Porque no todas las personas que tienen autismo Tienen capacidades intelectuales altas Sin embargo si hay niños que presentan O adultos que presentan el autismo Van a tener mucho interés por conocer aquellas áreas Que a ellos les gusta Y pues ahí es donde ellos van desarrollando Estas altas capacidades Pero no todos los niños que presentan autismo Son muy inteligentes Como nosotros lo tenemos a veces como catalogado Pero si todos tienen muy buenas capacidades intelectuales Sí, sí pueden jugar con otros Los niños con autismo Sin embargo a veces les cuesta ser amiguitos Y no saben cómo acercarse Pero sí, sí pueden jugar con otros niños Y es más, les gusta Solo que a veces no saben cómo acercarse Y cómo hacer amigos Pero sí lo disfrutan Cierto, no les expresan igual Que los demás tienen dificultad Primero para reconocer cuáles son sus emociones Qué están sintiendo Cómo poderlas justamente expresar Por ejemplo si están enojados A veces pueden hacer como berrinches Dicen los papás muy muy fuertes A veces cuando quieren recibir amor O dar amor Se acercan y pueden poner o pedir un abrazo Se les dificulta expresar sus emociones Pero sí sienten Como todos nosotros Pero a veces un poquito más intenso Que como nosotros lo experimentamos Falso El autismo no se transmite de una persona a otra Ya que no es una enfermedad Una enfermedad puede ser una gripe La varicela Pero en el caso del autismo Pues es una condición de vida Que afecta pues el desarrollo Neurológico de los niños Y no se transmite de persona a persona Cierto De cada cuatro niñas Un niño presenta autismo Y de cada seis niñas Una niña únicamente No se quita Como les mencionaba Es una condición de vida Que ha afectado el desarrollo De estos niños Y crecen Y envejecen Presentando la condición de autismo Pero con terapia Se puede mejorar muchísimo Falso No es cierto Sin embargo Lo que ha sucedido Es que en algunas ocasiones Le ponen la vacuna al niño Y los papás Se han dado cuenta Que su hijo No hace algo Que debería de hacer De acuerdo a la edad Entonces mucha gente Cree que es la vacuna La que causa eso Pero es falso Por ejemplo Nosotros en nuestro país Todos estamos vacunados Cuando estábamos chiquitos Nos vacunan Y no todos presentamos autismo Así que la respuesta es falsa Muchas gracias Por entrar en la duda Ahora ya sabemos Que es autismo Y que todas las personas Merecen el mismo respeto Y amor Nos vemos en el próximo video Adiós